Haces cosas impredecibles No me das tiempo ni de pestañear Todo lo que haces en mi es increíble No paro de reír ni danzar Hasta te puedo sentir que vives dentro de mi Como nube, como fuego No más desierto fluyes en mi Como río en todo tiempo, todo tiempo Pero yo quiero que me llene otra vez Tu presencia en mi fluye como río No me quiero conformar, quiero mi gozo mental Señor de ti quiero más Hay algo más, 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 más Yo sé que hay más, 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 más Hay algo más para mí No me voy hasta recibir algo más Hay algo más, 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 más Yo sé que hay más, 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 oh Hay algo más para mí No me voy hasta recibir algo más Te mueves, más, 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 más Tanto tiempo la busqué, pero nunca la encontraba A todos le pregunté cuál era la luz que alumbraba Como lluvia fresca, mojando toda mi piel Te sentí cuando te hallé Pero yo quiero que me llene otra vez Tu presencia en mí fluye como río No me quiero conformar, quiero mi gozo mental Señor, de ti quiero más O el mundo Hay algo más, 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 más Yo sé que hay más, 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 más Hay algo más para mí No me voy hasta recibir algo más Hay algo más, 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 más Yo sé que hay más, 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 más Hay algo más para mí No me voy hasta recibir algo más No me conformo, quiero más, más de ti Más me das y más me asombro Soy como un barril sin fondo Sumergirme hasta lo hondo Tengo un almacén para recibir Todo lo que tienes para mí Estoy exigiendo de lo que estoy viendo Pues mi bendición voy pidiendo Yo de aquí no me despego Porque sé que viene una lluvia fresca, claro Que me moje por completo Hoy estoy dispuesto Y de pedir más no paro Únete conmigo Sé bendecido Y deja que te alumbre el faro Vamos, eleva tu canción Dale tu adoración Aunque antes te miren raro Oh, hay algo más para mí No me voy hasta recibir algo más Oh, hay algo más para mí No me voy hasta recibir algo más Oh, yeah, J.Galik 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 J.Galik